En una combinación de consagrados y nuevas caras, nuestra Roja Adulta enfrenta al dueño de casa del próximo Mundial. Un amistoso que sirve para encontrar el juego ideal. Camino a las próximas clasificatorias. Qatar vs Chile. Martes 27 a la 1 y media de la tarde. En directo desde Austria. Somos el canal de todas las Rojas. Chilevisión. Vamos contigo.